Corazón Por que te alejas, corazón Por que me dejes cuando así No comprendo tu partida Siento que todo se muere para ti ¿Dónde está tus juramentos La promesa de amarlo? Todo lo que me decía es el viento del ologón Porque sin ti yo no existo, contigo quiero vivir Porque vida ya no es vida si todo es de tu amor ¿Cómo no voy a quererte si eres todo para mí? Y si te vas, si nosotros te vas ¿Por qué me paso pensando día y noche en mi vida? Si no estás, te acabará El sabor impresionante, brújulo y pobre Corazón, ¿por qué te alejas? Corazón, ¿por qué me dejas solo así? No comprendo tu partida, siento que todo se puede para mí ¿Dónde están tus juramentos, la promesa de amarnos? Todo lo que me decías, el viento me lo llevó Porque sin ti yo no existo, contigo quiero vivir Porque vida ya no es vida si todo es de tu amor ¿Cómo no voy a quererte si eres todo para mí? Y si te vas, si nosotros te vas ¿Por qué me paso pensando día y noche en mi vida? Si no estás, te acabará Música 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 Música